¡Golazo! ¡Dale, Barcelona! ¡Golazo! ¡Dale, Barcelona! ¡Golazo! ¡Golazo! Y al deporte. Valores como la humildad, el esfuerzo, el compromiso, el respeto, el trabajo de un equipo y con eso se puede llegar en la vida y en el deporte donde uno no va. Hola gente linda, ¿cómo andan? Yo soy Fabio y quiero ser bienvenidos a un nuevo video. Y bueno gente, en el video de hoy voy a mostrarles mi reacción al partido de hoy. Barcelona contra Sevilla, que fuimos campeones y todo fue muy espectacular y todo fue muy, muy, muy bacano. Entonces vamos a mostrarles mi reacción ya. ¡Dale, golazo, Barcelona! ¡Golazo! ¡Dale, Barcelona! ¡Golazo! ¡Dale, Barcelona! ¡Golazo! ¡Dale, Barcelona! ¡Golazo! ¡Dale, Barcelona! ¡Lucho Suárez! ¡Su segunda revista! ¡Y esto se pone en tres con las paredes! ¡Apenas estamos viviendo! ¡90 minutos! Y bueno gente... ¡Vean lo que me regalaron! ¡Golazo suertemente! ¡No, la clase de la barcelona! ¡¿De la barcelona si es barcelona no en 30 minutos! ¡Dale, Barcelona! ¡Vean lo nuestro! ¡Dale, Barcelona! ¡No es el asesino! ¡Y grande, feliz patrocina! ¡Todos preparados para motiven! ¡Y sus siglas por divertir! ¡Ay! ¡Quido brazo! ¡Quido brazo! ¡Quido brazo! ¡El brasileño campeón! ¡El quinto de la encuenta del equipo de Barcelona! ¡Chau! ¡Campeones! ¡Déjame consigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Feeln fui a Ed Perú! ¡Inhiestra! 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 ¡енные DCL! ¡It Jason! ¡Planta! ¡Qué brazo! ¡Planta! Saludos a los campeones de la Copa de Reyes 2018. Un volatrado por todo el pueblo de Fariol. Momento de llevar a la Copa a sus compañeros. Los campeones de la Copa de Reyes 2018. ¡Adivino! Ni la ensaca, ¿no?, sobre los hijos de la Pique. ¡Sombroso campeones! ¡Oye, oye, oye! Ahí está la posta. Vamos a apostar para la posteridad. El equipo de la Copa de Reyes 2018. Y son tipo de campeones. Y bueno, una cosa que le quiero decir a los jóvenes que tienen el sueño de ser futbolistas, pero creen que es imposible. Que lo intenten, que lo luchen. Y que los sueños se tienen que tener, se tienen que luchar. Y que le pongan muchos valores a la vida y al deporte. Valores como la humildad, el esfuerzo, el compromiso, el respeto. El trabajo de un equipo. Y por eso se puede llegar en la vida y en el deporte donde uno desee. Dale, muchas gracias. Y bueno gente, espero les haya gustado este video. Suscríbanse. Si no es esta hermosa familia que queda creciendo más y con más fuerza. Si quieren ver más videos de futbol, les voy a dar un adelanto de un video que se viene. Si alguien reconoce estas firmas, pónganla en los comentarios. Porque se van a venir unos videos impresionantes. Entonces suscríbanse y activen la campana. Y esperen porque este canal vive la pasión del futbol. Como te amo Barcelona y ni esta eres grande capitán del alma y para siempre. Y mi Colombia quería los dos escudos que más amo. Entonces bueno gente, suscríbanse, esperen más videos así, activen la campana. Y pues ya, yo soy Fabio Higuera. No olviden sonreír, que nadie les robe la sonrisa y vayan a comerse al mundo. Ni no, ni te estoy hipnotizando. Suscríbete en el botón rojo. Digo, digo. Fabio Higuera, suscríbete. Dale like y comparte. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe ya? Todos los youtubers tienen una canción al final y maricadas y vayan así. Yo no puedo tener lo mío. ¿Qué está pasando? Tira no chao.